Los hospitales privados, cincuenta y nueve pacientes y nueve con ventilación asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de tres mil quinientas setenta y cuatro, teniendo once defunciones en las últimas setenta y dos horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, secretario de Gobernación, su información. Sí, gobernador, muy buenos días, diputada, secretario, doctor Huerta y representantes de los medios de comunicación. Informo que en el reporte del día de hoy, respecto a las personas privadas de su libertad, de los distintos reclusorios del estado de Puebla, estamos dando seguimiento ya a solo treinta y dos personas. Una persona más fue dada de alta ya. De ellos, treinta y uno se encuentran en las instalaciones del CIEPA, siendo todos hombres. Tenemos el reporte de un hospitalizado actualmente y afortunadamente no hay datos de ninguna defunción en las últimas veinticuatro horas. Y en relación al seguimiento de los migrantes poblanos en el exterior, se confirma el fallecimiento de un poblano más en Estados Unidos, con lo cual llegamos a un total acumulado de cuatrocientos cincuenta y siete migrantes que han perdido la vida en el exterior. ¿Es cuánto, señor? Gracias, Vero. ¿Preguntas? Empezamos con Martín Gutiérrez, de Aleraldo de Puebla. Sí, gobernador, buenos días. Preguntarle que en las recientes lluvias en la Sierra Norte, varias dependencias estatales se presentaron para apoyar a los damnificados. No se vio a Lisette Sánchez, secretaria de Bienestar. Y en una segunda pregunta, a la diputada Vianey García, se le señala que junto con Lisette Sánchez boicotearon un evento de Norma Lallón en San Martín Tresmelucan en la inauguración de una unidad deportiva. Saber al respecto. Gracias. La verdad no la invité para que la bombardearan, pero yo creo que tiene mucha capacidad para contestar. Contesta, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, gobernador, por la invitación y por el espacio. No, nosotros no estuvimos enterados del evento que suscitó en San Martín Tresmelucan hasta después que nos enteramos a través de los medios de comunicación. Nuestra labor es estar trabajando en conjunto con todos los presidentes y las presidentas municipales y pues reiterarnos a sus órdenes. No estamos aquí para ser grilla. La contingencia nos ha llamado a trabajar unidas y en ese sentido nos mantenemos. Y respecto a. Mira, es una. Toda la reacción del gobierno es interinstitucional y la presencia interinstitucional no precisamente tiene que ver con la presencia de los secretarios y titulares. No, sino de los equipos, de las secretarías. Entonces, allá en en hay dos fines de semana que ya ha estado presente el gobierno del estado en una en un equipo interinstitucional encabezado por el secretario de gobernación y varias dependencias. Entre las cuales estuvo sin duda la secretaría de bienestar. Así es que es lo que te puedo contestar y la respuesta ha sido muy afortunada. Edgar Guzmán, ángulo siete. Sí, gracias, pero buenos días, gobernador, buenos días. Yo quiero preguntarle al secretario de salud actualmente de esta cifra de los más de veintiocho mil casos acumulados y tiene el dato de cuántos han sido dados de alta hasta el momento. Y bueno, se podría desglosar si son, bueno, qué tipo de personas son y también preguntarle si se han registrado o si durante esta pandemia si se dieron reportes de personal de salud que fue discriminado o que fue agredido por estar trabajando en los hospitales COVID. Gracias, buenos días. Sí, buenos días, gobernador, buenos días, secretario, diputada, medios de comunicación y auditorio. Buenos días. Sí, buenos días. De estos prácticamente estamos hablando del, de los médicos que sean este, o del personal de salud que se ha infectado, también lo tenemos este registrado. Tenemos actualmente activos, 133 personas del personal de salud, de las cuales médicos son 41, enfermeras 51 y otros profesionales de la salud 41. Y actualmente no hemos tenido reportes de agresiones a este personal de la salud que se encuentra activo a pesar de la infección. Yo quiero aquí hacer hincapié de la salud. Eso que se dijo al principio del COVID, que había un rechazo en las calles, en algún lugar público, al personal de salud por contagio. Yo no, 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 yo no conducta. Después, el reconocimiento de la sociedad al personal médico fue generalizado. Hoy son héroes, ¿eh? Hoy son héroes. Después de meses, su sacrificio tiene el reconocimiento del gobierno en todos sus tres órdenes, federal, estatal y municipal y de la sociedad. Y desde luego, desde aquí nuestro reconocimiento al personal médico que se ha fajado en los hospitales, en las unidades médicas, en los centros de salud. Alejandra Olivera, Oro Noticias. Buenos días, gracias, Vero. Gobernador, secretarios, diputada, buenos días. Gobernador, en días pasados se dio a conocer la muerte del Edil de Felipe Ángeles, la cual estaría relacionada con con COVID-19, saber si es así y si se llamaría a su suplente. A la par al secretario de Gobernación, si nos podría dar una actualización de los alcaldes que se han infectado con coronavirus. Y por otra parte, gobernador, saber si ya tiene datos de cómo quedó el proceso de licitación de uniformes, la inversión, y si se mantendrán los colores en suéter en azul y la falda y pantalones en gris. Gracias. Secretario de Gobernación, conteste usted lo que le corresponde, mientras me preparo para contestar lo mismo. Sí, gobernador. Este, primero, confirmar, tenemos confirmada el fallecimiento, el lamentable fallecimiento del presidente municipal de el municipio de general Felipe Ángeles, efectivamente, fue un fallecimiento derivado de COVID, ya institucionalmente se han tomado las medidas correspondientes, lo que procede ahí, efectivamente, es que el cabildo, una vez que pasen estos días de duelo, convoque a sesión de cabildo al suplente para que tome posesión del cargo. Y tenemos nosotros actualmente un registro de doce presidentes municipales que han manifestado de manera pública, han dado a conocer en distintos momentos que han estado positivos de COVID. Ya prácticamente gran parte de ellos ya han cubierto su ciclo, ya se han reincorporado a sus propias actividades. Es cuanto, gobernador. A ver, ¿qué me preguntabas a mí? ¿De qué forma si ya estaban listas la licitación? ¿Era eso? ¿Iban a ser? ¿De qué color iban a ser? A ver, ahí les da imagen, por favor. Este va a ser el uniforme, el suéter. Yo nunca tuve de niño un suéter así, ¿eh? La calidad es espléndida. Son suéter gris con este filo, el escudo del estado de Puebla es en la izquierda, no del gobierno, ¿eh? Del estado de Puebla. El pantalón es azul, la falda azul, la playera es polo, es blanca, ¿verdad? Sí. Con un filillo, ¿cómo? Sí, con filo azul y rojo. Filo azul y rojo, sí, la playera, y no ha concluido el proceso de licitación. ¿De acuerdo? No. Y no llevan logos de gobierno. Y zapatos también, todo está en proceso. Alevia, mira, de verdad, es un suéter grueso, de algodón, lo van a ver, ¿eh? Los que tengan hijitos, van a decir, ¡ah, chihuahuas! Ya quisieran los de los escuelas particulares tener un suétercito así. De verdad que se van a sentir orgullosos de que los niños poblanos de de todo el estado tengan sus uniformes de esta calidad. Esta es la muestra. Claudia Espinoza, informativo 102. Gracias, Vero. Buen día, gobernador y a todos los secretarios, a la diputada. Preguntarle, gobernador, su punto de vista y la situación económica. La Ineguida, conocer la caída histórica del Producto Interno Bruto esta mañana en dieciocho punto siete por ciento. ¿Qué impactos, pues, podría tenerse en el estado? Y, bueno, pues, saber cómo podría reactivarse si ya hay una fecha para el inicio de este programa de obras que nos ha comentado anteriormente. Gracias, Juan. Sí, claro, pues, la crisis del coronavirus provocó una crisis de salud en todo el mundo, en nuestro país y, obviamente, en nuestro estado. Una crisis económica y una crisis social. Nosotros estamos resolviendo al mismo tiempo las tres crisis. La crisis de salud la seguimos enfrentando. Estamos fortaleciendo nuestro sistema estatal de salud y con convicción les digo que resistimos al coronavirus y no habrá un colapso hospitalario. Todo poblano, poblana, que requiera, que ha requerido atención médica, tendrá atención. Tendrá atención, tendrá tratamiento y tendrá hospitalización, si es necesario, de la mayor tecnología, de manera absolutamente gratuita y todo lo que falta por venir hasta que encontremos una normalidad entre la vida y la enfermedad. Cuando haya una vacuna, cuando hay un tratamiento, habrá todo un periodo que desde las estrategias de salud pública, podremos, podremos acomodar. La situación económica, la situación económica, es la que estamos todos con la reapertura, este, impulsando, impulsando. Puebla es un estado manufacturero, industrial, que pronto la apertura de sus empresas va a provocar el empleo y con eso el ingreso a favor de las familias para que empiece a haber movimiento en nuestra economía. Pronto, nosotros como Estado hemos condonado lo que respecta a los impuestos que cobramos, que son tres, es lo que podemos hacer como Estado. Hemos dado garantías al NAFINSA, a la Secretaría de Economía de la Federación para impulsar créditos a pequeños y a microempresarios poblanos, no pequeños los créditos, de 50 a 500 mil pesos, hasta 5 millones otros, y estamos vigilando que esto ocurra. Nuestro programa de apoyo al campo está activo, impulsando todo el ciclo agrícola que está en curso, con la entrega de fertilizantes, entrega de maquinaria agrícola, entrega de maquinaria agrícola, y seguimos, ahora que se comienza a estabilizar la actividad, empezarán a llegar las inversiones, Puebla era el tercer Estado con mayor inversión extranjera en el país, seguramente lo volverá a ser, y yo creo que pronto estaremos otra vez resurgiendo, en una crisis económica mundial, no solamente nacional, mundial, no de Puebla, del país, así es que estamos para allá. Y la otra es una sociedad que requiere cada vez más atención, más cercanía, y del diario hacemos esfuerzos para esa cercanía. Ya iniciaremos nuestra segunda etapa de entrega de paquetes alimentarios higiénicos, 160 mil despensas de 25 kilos, para darle a las gentes que no tengan, necesiten el apoyo alimentario, lo hemos seguido haciendo, 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 este, y estamos haciendo todo, todo el esfuerzo, y un gran programa de obra pública que va a servir de empleo temporal, miles de millones de pesos, se están licitando las obras que vamos a llevar a cabo, todas las carreteras, todas las carreteras de nuestro Estado las vamos a rehabilitar, los caminos, las viejas carreteras que son pendientes de deuda, somos una deuda social, obras en los, en los, este, obras de, de educativas, de deporte, en las cabeceras de distrito, algunos centros de atracción social, este, centros sociales, mercados, va a haber una gran obra pública ya en marcha, ya en marcha, no en, está en marcha, eso es lo que estamos haciendo, estamos involucrados, estamos hablando con empresarios, estamos hablando con todo mundo, de lo que estamos haciendo. Hugo Sánchez, Cinco Radio. Gracias, Vero, buenos días. Para el secretario de Salud, preguntarle al doctor Huerta sobre esta situación de para los que ya superaron o se recuperaron tras esta enfermedad del coronavirus, del contagio, hay una inquietud si se podrían aplicar la vacuna contra la influenza, hay preocupación, hay temor por alguna reacción, ¿cuál es la recomendación que ustedes podrían darle o emitir al respecto? Gobernador, preguntarle, en tanto se define también el programa de verificación en Puebla, algunos automovilistas dicen que han sido sancionados en la Ciudad de México, la pregunta es en torno a si ustedes tienen un convenio o podrían solicitar al gobierno de la Ciudad de México que haya una tolerancia para los automovilistas poblanos y evitar precisamente las multas. Gracias. En lo que respecta, Hugo, a si se puede aplicar la vacuna de influenza a aquella persona que ya cursó con COVID, sí se puede, no hay ninguna contraindicación, lo único que sí, Hugo, comentarte que si está activo, o sea, si el paciente presenta fiebre, artralgias, mialgias, tos, ahí sí no se puede aplicar la vacuna de influenza, pero si el paciente está asintomático, ya cursó con el periodo del COVID, por supuesto que se puede aplicar, no hay ningún problema. Es cuanto, Hugo. Eso, para eso se tiene el secretario de salud ya de veras, para que nos dejen esas respuestas. Gracias, secretario. Bueno, este, pues mire, sí, es un problema que tenemos ahorita y vamos a resolver, vamos a buscar con el gobierno de la Ciudad de México un convenio. Abel Cuapa, el popular. Gracias, buenos días. Gobernador, preguntarle en este tema de, bueno, en el seguimiento de estos recursos que están, pues, de los servicios de seguridad y protección. Ayer, Fernando Manzanilla, dijo en su, o volvió, o le respondió al menos en su cuenta de Twitter, que quienes deben explicar en qué se gastaron estos recursos son los personajes del círculo cercano a usted, a quien él pidió entregárselos. No sé qué respuesta le daría nuevamente al exsecretario de Gobernación. Gracias. No le voy a dar respuesta a los conejos, ¿de acuerdo? Que comparezca la Fiscalía General del Estado, porque es un indiciado, que explique en qué gastó los recursos públicos, y no entiendo por qué tienen su poder recibos que dicen los círculo de Gobernación. Gracias.